y es que este tipo de manifestaciones se extienden en distintos puntos de la capital, en el sector de las Fuerzas Armadas, también se reportan bloqueos a estas horas. En el lugar se encuentra nuestro compañero César Euseda para brindarnos este informe. César, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya, Ruth, Etel, muchas gracias. En este momento vemos este operativo justamente aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, exactamente aquí en el sector conocido como Las Brisas, también como La Betania, en donde las autoridades están haciendo que se cumpla esta disposición, en donde solo las personas, solo las personas que tengan número de identidad que finalice con 1, 2 y 3, pueden circular para abastecerse de alimentos y realizar otro tipo de actividades. Vamos a tratar de consultar a algunas de las personas que se encuentran en este sector. Bueno, las autoridades nos mencionan que ellos no pueden hablar, había una persona responsable de hablar, pero vamos a tratar de hablar con algunas de las personas. ¿Qué piensa usted de estas medidas que se están tomando por favor? Bueno, no, no quieren hablar. No quieren hablar. Eso es parte de lo que se ve aquí, justamente vemos algunos elementos de la Policía Nacional realizando estas acciones. Recordarles también que a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana estaba permitido para que las personas de tercera edad, embarazadas y personas con discapacidad podían abastecerse de medicamentos o de insumos, alimentos. Entonces, de 9 a 3 de la tarde, el público en general puede abastecerse, pero siempre cumpliendo estas disposiciones, como les he mencionado, que tengan su identidad con terminación 1, 2 y 3. ¿Qué piensa de estas disposiciones usted? Está excelente, está excelente. ¿Excelente? Excelente, sí. Muy bien. ¿Hay que tomar más medidas para evitar el contagio? Correcto, correcto. ¿Me regala su nombre? Henry Padilla. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado poco, poco, realmente lo que se puede hablar con las personas, parte de lo que las personas están hablando aquí. Nosotros regresamos con ustedes, compañeras.